¡Ah, ni me digas! ¡Ah, claro, claro! ¡Perfecto, es una cita! Malas noticias, chicos. ¡Aquí vamos! ¡Hablo en serio, Hailey! ¡Estoy devastado! ¡Tengo malas noticias! ¡Para quienes me odian! ¡Porque Danuta le ha dado a su amigo Klaus otra oportunidad! ¡Danuta no está saliendo con alguien mejor que tú! ¡Así es! ¡Pero lo atropelló un tren! ¡Haley! ¡Series que vi también y me gustó! ¡Solamente que no puede subir por culpa del copy en el otro canal! ¡Pero en este seguramente no pasa nada! ¡Esperemos! ¡Recemos! ¡Así que démosle, por favor, que esto va a estar súper increíble! ¡Espero recordarme los nombres de los personajes! Malas noticias, chicos. ¡Aquí vamos! ¡Hablo en serio, Hailey! ¡Estoy devastado! ¡Tengo malas noticias! ¿Klaus? ¿Qué pasó? ¡Para quienes me odian! ¡Porque Danuta le ha dado a su amigo Klaus otra oportunidad! ¡Danuta no está saliendo con alguien mejor! ¡Uh, es verdad! Para los que no se acuerden, Danuta era la ex de Klaus y se terminó casando con otro tipo, si no me olvido, ¿eh? ¡Porque tú! ¡Así es! ¡Pero lo atropelló un tren! ¡Ahora explica muchas cosas! ¿Hailey? Bien. Danuta entró a la pequeña y gloriosa ventana que yo llamo la zona de despecho. ¡Pero tu personalidad, Klaus! ¡Es tan mala! Ya me adelanté, Hailey. En la zona de despecho, el dinero es el rey. El primer pretendiente que impresiona a Danuta con una exhibición de riqueza ganará su corazón. ¡Atención todos! Es noche de Kronk en el club y no quiero parecer estúpido. ¿Cuál de estas cadenas grita Atlanta? ¿A por Atlanta o 7 por Michael Big? ¿El club? ¡Stan! ¡Es la tercera vez esta semana! ¡Ey! Así es como se desahogan los hombres, Francine. Van al club, ordenan servicio de botellas y bailan. No tendría que explicarte esto. Es elemental. Las mujeres también bailamos. ¿Lo hacen? ¡Sí! ¡Siempre te he pedido que me lleves a bailar! ¡Quiero pasar más tiempo contigo! ¡No puede ser! Literalmente fuimos de compras. Me compraste estos calcetines. Viajé en el auto contigo todo el camino. ¡Ay! ¡Hay una diferencia entre comprar calcetines y estar conectados! ¿En serio? El amigo imaginario. Típica familia donde los papás se terminan peleando. O sea, ¿existirá una familia donde los papás no se peleen ni una sola vez? Eh, no. Esa mamada no debe existir. Mínimo hubo una pelea en esa familia. ¿Una familia donde no? Eso es, ¿sabes uno? Sería una fumada, eh. ¿Quién rayos eres? Mi nombre es Henderson. ¿Y eso qué? Tú no me conoces, pero yo era un conocido de Jack Smith, el padre de tu esposo. ¿Jack murió? ¡Adiós! Ya sé que Jack murió. ¡Uh, el papá de Stan! Habría venido antes, pero ahora vivo en Arizona. ¡Genial! También conocí al hijo de Jack, Stan. Perdón. Eres idiota, ¿verdad? Henderson. ¿Jack está muerto? ¡Y Stan es un adulto con una esposa enojada! Tendrás que presentar tus respetos en otra ocasión. Creo que hay un malentendito. No vine a presentar respetos. Vengo a cobrar una deuda. No me jodas. Es que su papá era un maldito falsificador, traficante. Era la peor persona. Y tristemente la deuda corresponde al hijo que sería Stan, ¿no? Tientate en ese sofá y no te muevas. Te contaré una historia. Era 1988, sin computadoras ni teléfonos. ¿El papá de Stan? Los malos padres veían pornografía en la sala de estar. Hoy aprendí mucho en la escuela. ¿Qué crees? ¿El sol es una estrella? Ya basta de preguntas. Mejor ve a aburrir a tu amigo por correspondencia. Lo colgaron en Navidad. ¿Nadie? Detestaba ser padre más que Jack Smith. Se los dije. Es el peor padre. Pobre. Pobre Stan. Todo lo que tuvo que ver. Todas las atrocidades que tuvo que pasar. Y tampoco la mamá no se salva. La mamá terminó matando a su perro a episodios trágicos. Ojalá. Ojalá. Ojalá noche en fiesta. ¿Vienes a arroparme? Haz que un amigo imaginario te arrope. Es hora de los sedantes, amigos. Stan se sentía el muchacho más solitario en todo el mundo. Dios, ¿quieres enviarme un amigo imaginario? Y entonces caí en la vida de Stan. ¡Papá! ¡Lo hice! ¡Hice un amigo imaginario! ¡Cayó del cielo! Y Jack se dio cuenta de que sus plegarias habían sido respondidas. Nunca más tuvo que pasar tiempo con su hijo. Desde ese día, él me pagó para ser el amigo imaginario de Stan. ¡Oh! ¡Pienso que el tesoro del Capitán Barbanegra está aquí en alguna parte! ¡Arg! ¡Veré televisión! En caso de que escondan pistas para el tesoro en los programas, ¿en qué canal transmiten, don Aji? O sea, ¿qué tan desgraciado y qué tan mala persona tienes que ser y pagar a un desconocido para que pase tiempo con tu propio hijo? O sea, ¿qué tan jodido tienes que estar, güey? Es que su papá es una maldita desgracia. ¡Ew! 41, 42... ¿Cómo que te fuiste de la ciudad? ¿Qué hay de mi dinero, Jack? ¡Listo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡No me he escondido! ¡Cuenta hasta 3,000! ¡Bien! 51, 52, 52... ¡No, lo puedo no! Jack se fue y me estafó 300 dólares. Así que yo también dejé a Stan. Me dediqué a las metanfetaminas en Arizona. ¡No puede ser! ¡Tú y Jack son monstruosos! Si Stan lo descubriera... Quedaría destrozado. Y por eso tienes que darme los 300 dólares que Jack me debía. ¡Eres despreciable! ¡No puedo creer que manipularas así a un chico! ¡Oh, 500! ¡Gracias! ¡No me lo agratizcas! ¡Estoy contratando! ¡Vas a convencer a Stan de que me lleve a bailar! ¡No me hagan caso! ¡Solo voy de paso! ¡Grandes planes! ¡Uy, socio! ¡Estás demacrado! ¡Muy demacrado! ¡Stan! Roger, ¿qué tocas? ¿Qué estás tocando con la otra mano? ¡Hinche Roger! ¡Demacrado! ¡Demacrado! ¡Me voy! ¡No! Mundo Mascota No estacionarse Estas pecerras se ven tan baratas ¿Cómo voy a impresionar a Danuta? Yo te lo dije Mira eso Mira ese trabajo Por favor, dime que cuesta menos de los 30 dólares que tengo en mi cuenta de ahorros Ni de cerca Llamaré a Danuta para cancelar nuestra cita Olvídate de ella De hecho, olvídate de todo ¡Uh, el dragón! Y esto es para fumar un poquito de la blanca, ¿verdad? No, la blanca es otra cosa Es que no soy experto en esas mamadas, ¿eh? Pero nada mal, ¿eh? ¡Qué buen diseño! Impresionante, Jeff ¡Gracias! ¡Lo hice yo mismo! ¡Estoy trabajando con vidrio soplado! Jeff ¿Sabes lo que significa? ¿Podría soplármela? Hablo de una pecerra para mi cita ¡Qué sucia! ¡Gloof Vach! ¿Qué estás bebiendo, galán? Solo vine a bailar con mis amigos ¿Y por qué estás vestido como zorra? ¡Como sea! ¡Oh, pobrecito! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces por haber abandonado a tu esposa, güey! Pero es que también los hombres necesitamos un poco de tiempo a solas Yo, yo la verdad es que necesito una novia Ya me cansé de estar solo, verga Pero aparte de eso, están seguramente Necesito un espacio de pasar tiempo con sus amigos Con sus pinky amigos Y que una chica te venga y que te diga ¿Te vistes como una carillosa? ¡Eh, pobrecito, pobrecito! Eres gordo de todas formas No le hagas caso Tuviste dos hijos, te ves increíble Tengo que salir de aquí Francine le quitó la diversión al baile ¡Espera, esa es mi canción! ¡Esta es mi canción! Esta noche fue genial Estoy orinando mucho, Smith Francine y yo... Smith, te daré un consejo Mis jeans están empapados de orina ¡Qué asco! Por eso no tomé mucho ¡Te veré en el trabajo! Hola, Barba Negra ¿Kenderson? No puede ser ¡Mi amigo imaginario perdido! ¡Volviste a mí! Chicas, ¿terminaron con la pared? ¡Ay, necesito usarla! No entrar ¡Jamás te olvidé, Henderson! ¡Te extrañé muchísimo! Pero, ¿por qué un amigo imaginario se volvió tan viejo y tan triste? Por las drogas imaginarias que he usado ¡Ah! ¡Stan! ¡Por fin estás usando la casa del árbol! Y estás solo Pero te traje dos cervezas porque las cervezas son buenas ¡Ay, Dios, es tan irritante! Me desharé de ella ¡Oh, guau! ¡Mírala ahora! Empezaré a autocomplacerme yo solo mientras aún hay luz ¡Bien! ¿Está bien? Creo que debo volver adentro al ritmo de la música ¡Porque amo bailar! ¡Por fin estás usando la casa del árbol! Vamos, no vengas aquí con eso cuando es obvio que me estás vigilando ¿Qué rayos es esto? ¿Sólo hay un caramelo por cada dos pretzels? No olvida esto No mereces una mujer como ella Adiós, Stan Espera, si estás diciendo eso, significa que creo que no la merezco ¿Cómo la conservo? Lleva Es que de verdad, qué pendejo que es, Stan Desprecia a su esposa Pero después se termina repintiendo Uno de estos días, Francine te va a terminar dejando Y se va a ir con otro, ¿eh? Están chinguetumada, ¿eh? ¡Para esa mujer! ¡A bailar! ¡Baila! Mejor dicho, tú no mereces a ella ¿Bailar? ¿Con mi esposa? ¡Ay, tiene que haber un plan B! Cuando tenías ocho años, no tenías nada Mira tu vida ahora, tonto Tienes una hermosa esposa, dos hijos Y vas a renunciar a todo ¿Por qué? ¿Para autosatisfacerte en la casa de un árbol hasta morir? Bueno, no se oye tan mal Para un amigo imaginario tienes mucha imaginación Es cierto Henderson tenía imaginación Pero funcionó Stan me llevó a bailar Francine, ¿qué haces en la cabina de vos? Reservé esto para grabar un comercial para suspensorios Brockton El único suspensorio con tela extra que cubre todo tu horrible trasero Ese humo, ¿qué será? Bien, tengo reservación para Ruby Tuesday Tienes que hacerme la pecera perfecta Deben ser tres dragones, mínimo Yo me encargo, Klaus Apártate Va a ser mucho calor ¿Por qué y todo? Las técnicas de Jeff Uh, nada mal, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacen? ¡Qué asco! Todos sudurosos Jeff, te estás confundiendo, ¿eh? Uh Está chido que Jeff Está chido que Stan y Francine se vuelvan más unidos Pero ¡A la madre! ¿Qué pasa con esos dragones? No trato de seducir a George R.R. Martin con eso Necesito que sea algo muy atractivo, hermano Güey, ¿qué te quejas, pinche Klaus? Ese está hermoso Está perfecto ¡A la madre! Yo pensé que Jeff solamente era un Drogadito y nada más Y no servía por un culo Pero Me sorprende, ¿eh? Me sorprende ¡Hazlo de nuevo! Esta noche fue mágica, mi amor ¡Me siento como Cenicienta! También te ves como Cenicienta Ahí lo tienes Estoy transpirando y necesito lavar mis bolas bajo el lavamanos Y luego haremos el amor ¿Bolas limpias? Este es un cuento de hadas ¿Cómo estuvo el baile? ¡Oh, Henderson! ¿Qué haces en mi baño? ¿Como una manzana? Es decir, ¿por qué lo haces en mi baño? Espero mi siguiente misión y mi pago ¡No hay siguiente misión! ¡Nuestro arreglo de negocios terminó! ¡Matrimonio renovado, misión cumplida! Entonces debo decirle todo a Stan y decepcionarlo Sería el fin de tu matrimonio A menos que termines matando a este tipo, Francine Sería una kill más en toda tu lista de asesinatos Así que para ti, no va a ser nada Francine, creo que te gustará esto ¿Qué crees que soy? Necesito decir la verdad Adivina, Francine ¿Gárgola de sexo? No Estatua de caballo afuera de P.F. Changs Es decir, tu estatua favorita en el mundo ¿Lo recordaste? Ay, lo haces tan difícil Stan, ¿hay algo que necesitas saber? Espera un momento y te diré la verdad sobre algo No, fue idea mía llevarte a bailar Yo tengo un amigo imaginario llamado Henderson Él me hizo darme cuenta de que tú eres mi todo Y jamás nos separaremos ¿Ibas a confesar algo, amor? Oh, la ca... Ay, Stan ¿Por qué eres así? La caigaste No Ahora Francine tendrá que darle trabajo al otro tipo Oh, wow Stan, yo... Le compré cerveza a unos chicos de noveno grado en un concierto de Blues Traveler Parece que solo estás confesando una cosa Que eres una dama super cool Bueno, recibe un consejo de una dama super cool Stan, deshazte de tu amigo imaginario No es real Pero yo sí ¿Quién es Henderson? Yo sé que no dijiste Henderson, así que eso, eso no funciona del todo, ya me entiendes Y para aclararlo, ¿te desharás de Henderson? ¿Quién es Henderson? Tengo un papel pegado ¡Quítalo! No te muevas, mamá Está pegado en tu cara ¡Es papel! Bueno, este es el problema Es papel Oh, es una nota de amor de Stan Llevé a Henderson su nacer para caidismo Así que si el vino del cielo, ahí regresará Avísame si necesitas tampones, mi reina Mi vida era más feliz cuando no sabía que eran los tampones, ¿eh? Y por culpa de American Dad Ay, recuerdos, recuerdos Mejor no lo investiguen porque su vida va a ser mucho más feliz ¡Oh, no! No va a terminar matando sin querer ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me pones mi paracaídas? Fuiste el mejor amigo que hubiera podido tener Pero cuando un chico se casa con una chica, no necesita amigos Lo entiendo ahora Estoy asustado, Stan ¿En serio quiero volver al suelo? Puedes ir a donde quieras Eres imaginario ¿Qué estás haciendo? Es hora de que ayudes a otro muchacho ¿Cómo me ayudaste a mí? No te estaba ayudando Tu papá me contrató porque no te quería Mi imaginación es tan poderosa Así debió sentirse Jim Henson luchando con sus ideas ¿Soy un hombre real? Mi nombre es Hank Henderson Y vivo en Flagstaff, Arizona Me mostraste tus cartas, Henderson Hasta yo sé que ese no es un lugar real Adiós Henderson Y gracias Bueno, eh Por favor, Stan No hagas algo estúpido Un poquito tarde, eh Uf, va a salpicar mucha sangre Francine No puede ser Jamás creerás esto Henderson cayó sobre tu auto Ah, pensé que desaparecería o algo así Esto es tan realista ¡Ja, ja, ja, ja! Aston acaba de matar a una persona Sin querer Pensando que era un amigo imaginario Mi cerebro es una maravilla Lo bueno es que no puedes ver esto Te espantarías Ah, Francine está traumada, eh Hay una dama súper cool que conozco y amo ¿Quieres ir a bailar? Tengo una rara sensación Pero no logro describirla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wey! Por lo menos escondan el cuerpo, ¿no? Ah, bueno Es que si esconden el cuerpo Están se va a dar cuenta ¡A la madre! ¡Qué situación más complicada, eh! Estar acá llevando a un muerto encima tuyo Stan, necesito que me escuches sin interrumpirme Vivo para servirte Henderson fue contratado por tu padre Para ser tu amigo imaginario ¿Ese sujeto sobre el auto es un hombre muerto real? ¿Estás segura? Sí No puede ser Un poquito tarde, eh No puede ser Mi propio padre, qué gran hombre ¿Qué? Contrató a un hombre como mi amigo imaginario Porque él no podía estar ahí ¡No! Es el peor padre, wey No quiso pasar tiempo contigo ¡No! ¡Él te mintió! ¡Y yo te mentí! Le pagué a Henderson para que te manipulara Para que me llevaras a bailar Yo maté a un hombre No Lo que hiciste fue salvar nuestro matrimonio ¿Puedes pisar el freno? Solo rodea a ese sujeto Ni siquiera lo van a enterrar, eh Danuta, lamento el retraso Más vale tarde que nunca ¿Por qué tardas tanto? ¡Por todas tus notas del diseño! No tendría notas Si lo hubieras hecho bien la primera vez ¿Qué tan difícil es hacer una pecerra Con una mangosta Dos pickle rigs Y Kaui Leonard con una camiseta de los Knicks? ¡Vámonos! El vidrio tiene una temperatura muy alta Necesita enfriarse No hay tiempo La camioneta tiene aire acondicionado ¡Al restaurante! Danuta, lamento el retraso Más vale tarde que nunca ¡No! ¡A la virga! God God Y ese pepinillo me recuerda a alguien, eh Pepinillo rig Pepinillo rig What the fuck Una colaboración de Rick and Morty con American Dad, eh Esto no me lo esperé Me encanta ¡Klaus! ¡Guau! ¡Qué bien luces! ¿Es una nueva pecera? ¡Ja, ja! Espero que sea la sección de fumadores ¡Ja, ja! ¡Cabarrero! ¡Agua helada de inmediato! ¿Y para usted? Hmm Quiero... Roger se va a terminar cocinando Mejor dicho Klaus se va a terminar cocinando Hmm ¡Ja, ja! Ahora tenemos dos aguas heladas ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero un chardonnay ¡Ya lo oyó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Espere, pensándolo bien La mesa está a punto de quemarse Terminé una mala relación Y deseo Un martini sucio ¡Danuta! ¡Ven conmigo al infierno de Dante! ¿Laos? Amigo, has vuelto. Te sobrecalentaste. ¿Qué pasó con Danuta? Pidió una hamburguesa con queso y tocino, pero era tan grande que se dislocó la mandíbula al tratar de morderla y murió. ¡Ah, ya! Ahora está en el hospital y podría morir. ¿Dónde está esa hamburguesa? ¿Se la terminó? No puedo creer que ya sea lunes. ¿Qué hicimos el fin de semana? Matamos a Henderson. ¡Ah, sí! ¡Qué locura! ¿Cómo aceptas esto? ¡Un hombre murió por causa nuestra! Si te preocupa que te descubran, Dick ya limpió a Henderson de las redes. En lo que concierne al gobierno, él era un hombre imaginario. Ah, olvidé parpadear. ¡Jamás seré la misma! Uy, acabas de matar a una persona sin querer, o sea... Uf, conociendo a Francine. Pero lo bueno es que Francine ya mató a otros personajes sin querer, entre comillas, vamos a decir. Y bueno, lo va a superar. Esperemos. Ven a trabajar conmigo. Nuestra asesora de duelo trabaja con desórdenes postraumáticos. Está súper traumada. ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Quién eres? Soy la asesora Kathy, asesora de duelo en la CIA y entrenadora del equipo de softball. Stan me envió. ¿No puedes ayudarme? ¡Oh, te oyes como Tina Turbaco! Le deprimía no poder batear una bola curva. ¿A quién? ¿Qué? Oh, está bien. Veamos con qué trabajamos aquí. ¡Uh! ¿Sigues en bata a las 4 p.m.? ¿Bebiendo... pop-off en una taza de café? ¡Uh! Y un trasero que podría detener un camión. ¿Gracias? ¿Cómo te sientes? ¡Mal! ¡Mate a un hombre! ¡Al menos era un hombre! ¡Seamos realistas! ¡Los hombres son idiotas! ¿Me tengo que sentir mal por esto? O sea, ¿me estás diciendo que si una mujer mata a un hombre está bien y no pasa nada? ¿Y mis derechos? ¡Ah! ¿Te imaginas los hombres teniendo derechos? ¡Chinquen su madre! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡ transitioning! La mayoría, creo. Se está asomando un rayito de sol. ¡Levántate de ese sofá! ¡La camioneta espera! ¡Andando! ¿Ok? De aquí. De aquí es de donde viene todo tu poder. ¿Jugaste en preparatoria? Fui a una escuela para chicas. El sueño. ¿Qué estamos haciendo aquí? No cuestiones mi proceso. Necesito que elijas un número del 1 al 10 No lo sé, ¿7? Mickey Mantle No te alteres si no haces contacto Lanza bolas hasta 90 millas No le dio ni a uno ¡Lo hiciste! Ven con mamá ¿Y esos besos? ¿Eran necesarios? Me gusta ¿Cómo te sentiste cuando rompiste las costuras de esa bola? ¿Es una charla de béisbol? ¿Recuerdas que te pedí que eligieras un número? Sí, elegí el 7 El MIG Pero también era el número de misiles crucero lanzados desde el USS Wendigo A un aldea ir aquí según tus órdenes ¿Qué? ¿Cómo se siente? Saber que mataste a todas esas personas De hecho no siento nada, no sabía que ibas a hacer eso Y no sabías que están arrojaría a Henderson del avión ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Nada de esto es mi culpa! ¡Cathy, eres increíble! Semillas de girasol Por favor ¡Cathy era el nombre de mis dos mamás! Llámame entrenadora No Voy a llamarte amiga ¿De quién son esos zapatos lodosos? De la entrenadora Cathy Ajá ¡Entrenadora Cathy, Stan! ¡Ella me curó! Está bien ¿Qué? ¡Entrenadora Cathy, tonto! ¡La asesora de duelo de la CIA que enviaste! ¡Entrenadora Cathy! ¡Ella me curó! ¡Y! No me jodas Tremenda metida de pija que me acaban de dar, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Y espero no haber sido el único que terminó sorprendido Al parecer La entrenadora Cathy nunca existió Es la amiga imaginaria de Francine ¡Hala, virga! ¡Hala, hala! ¡No mames! ¡Esto no me lo esperé! ¡Ja, nada mal! ¡Me sorprendió! ¡Y! ¡Bate una bola rápida de 90 millas por hora! Ah, bueno Eso se oye real Así que ¿Tú sientes que te conviene Para tu salud mental Continuar Esta relación con Cathy? ¿Entrenadora Cathy? ¿Entrenadora? La verdad No sé ¿Qué haría sin ella? Bueno No queremos averiguarlo Así que ¡Bienvenida a nuestras vidas, Cathy! ¿Qué le estás tocando? No toques sus hobbies, Stan Le gustan las chicas ¿A quién no? ¡Adiós! Pero bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Un episodio Que ¡Hala! Madre Me dejó Me dejó Como una sorpresa enorme ¡Hala! ¡Qué plot twist! ¡Qué buen plot twist! Seguramente nos lo vamos a ver Con un nuevo episodio Así que Yo me despido Y hasta la próxima Adiósito Y bye bye Adiósito 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 Adiósito